en la falta de combustible acá como un vaso y entonces ya con eso va a aprender lo caro mira 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 de qué forma se entretiene en el raciocinio ya no lo estamos esto en haití ya las imágenes a telenor de san francisco de macorris y yo que la traje también gracias si hay de verdad que si yo no te lo cedieron tú te la robaste exactamente los créditos en haití no hay esperanza de verdad como que no 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 ustedes ven como que se comporte porque será que ese pueblo tiene que ser así como yo la brutalidad de ellos todos ellos se queman uno con otro ya y aquí y se prenden fuego no de verdad lo que pasa es que aquí lo hacemos con traje y corbata la diferencia ok ahora donde son crues allá en haití son cruel con los ladrones ya allá los queman allá en haití que más vivos allá a los políticos ladrones de lo pone mira en la comunidad le pone una goma y le prenden candela eso es salvajísimo que tienen esa gente y aquí qué hacemos con los ladrones ponerlo en el instagram o con los asesinos así eso es la condena que se le hace aquí yo nada más sé que a los violadores hay que mochazarlo es lo único que yo sé es verdad y larlos ah eso es lo que es la condena que se sepa claro eso es lo que se merecen claro hay que no mire dime por qué te ríes fue muy serio que yo lo dije yo sé yo sé lo que te ríes pero es que y y y y y y y y y